En lo que va de este año, el Banco de México ha subido las tasas de interés en cuatro ocasiones y su tasa de referencia pasó de 5.75% a 7% anual. Si bien estos aumentos afectan el costo del crédito, el daño a nuestro bolsillo dependerá del tipo de crédito que se tenga o se vaya a adquirir. En el caso de los créditos hipotecarios, casi el 90% de los mismos están contratados a tasa fija, pero en el mercado bancario aún hay 30 diferentes ofertas de préstamos hipotecarios a tasa variable. En este caso y con el aumento de la tasa de 5.75% a 7%, un crédito hipotecario a tasa variable estaría cobrando alrededor de 1.5 puntos porcentuales más por intereses, ya que una de las ventajas de estos financiamientos es que tienen una tasa tope en sus contratos. Los créditos a tasa variable toman como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE a 28 días, la cual pasó de 6.10% a 7.21% luego de los anuncios del Banco Central. Por ejemplo, un crédito hipotecario por un monto de un millón de pesos, con una tasa variable inicial al cierre de diciembre de 2016 de 11.10% anual, llegó a 12.21% con el último ajuste. En el caso de las tasas de interés en las tarjetas de crédito, es previsible un aumento, pero la tasa de referencia es el componente más pequeño, por lo que virtualmente no se sentirán sus efectos, pues si bien también es un crédito a tasa variable, un aumento en la TIE no será fuerte. En lo que respecta a los créditos a la planta productiva, los préstamos que tengan como referencia la TIE, es probable que su costo financiero sí se incremente en alrededor de medio punto o un punto porcentual, dependiendo del ajuste que se tenga a esta tasa. Para los que tenemos algún tipo de financiamiento a tasa fija, no debemos preocuparnos, ya que ésta se mantendrá sin cambio en toda la vida del crédito, lo que también no afectará el pago mensual. Sin embargo, si está por contratar algún tipo de crédito a tasa fija, consulte primero a su asesor, ya que posiblemente en los próximos días podremos observar ajustes en las condiciones de contratación de los nuevos créditos. En lo que se refiere al Infonavit y Foviste, se ve muy difícil que ajusten sus tasas este año, pues tienen contratados sus créditos a tasa fija. Con información del financiero, Leticia Alcántara.